mientras vayan preparando las las próximas que van a cantar yo no voy a compartir pantalla hoy porque mi internet es una mierda pero bueno voy a cantar una yo también como te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír mía hoy serás mía por fin cierra los ojos déjate querer quiero llevarte al valle del placer mía hoy serás mía lo sé déjame robar el gran secreto de tu piel déjate llevar por tus instintos de mujer entrégate aún no te siento deja que que tu cuerpo se acostumbra a mi calor entrégate mi prisionera la pasión no espera la pasión no espera y yo no puedo más de amor como chingan los comentarios que para jerry para un wario man pues serán ustedes pendejos de mierda de mierda no sé serán sus gustos o qué sé yo abre abre los ojos no me hagas sufrir no te das cuenta que tengo sed que tengo sed de ti mía hoy serás mía por fin déjame besar el brillo de tu desnudez déjame llegar a ese rincón que yo soñé entrégate entrégate aún no te siento deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor entrégate sin condiciones tengo mil razones y yo no puedo más de amor déjame robar el gran secreto de tu piel déjate llevar por tus instintos de mujer entrégate aún no te siento deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor entrégate mi prisionera la pasión no espera y yo no puedo más de amor por ya como joden que el backstage está lleno ahorita lo saco me voy me voy a salir un momento para que los demás puedan este cantar o decir algo finalizar la encuesta dice que el 93% que lo hice bien y el 6 que no we 1500 votos bueno no va a salir quien sigue yo 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 yo